A través de redes sociales, usuarios difundieron un video que exhibe la presencia de ratas a las afueras del Estadio Revolución en la ciudad de Torreón. Tal como se aprecia en el video, los roedores se pasean por las jardineras que se ubican a las afueras del estadio durante la noche y mientras se llevaba a cabo actividad en el interior del recinto, pues es posible ver luces en este, además de varios automóviles estacionados. Tras la difusión del video, varios salieron a denunciar casos similares sobre la supuesta presencia de ratas en otros lugares de la ciudad.